Buenas tardes, este es un breve informativo de Noticias 12. Colombia retoma la disputa con Nicaragua por la demarcación de la frontera marítima en el mar Caribe. Asambleas de Dios suspenden todas las actividades masivas en el mes de septiembre debido a la pandemia del COVID-19. Banco Central de Nicaragua emite moneda conmemorativa al Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Pronóstico de lluvias continúan en el territorio del país. Espera la ampliación de esta y otras informaciones a las 6 de la tarde.